Ajá. Gracias. Bueno, no sé cómo vamos a estar acá, pero para que no han visto el video de estamos, que nos hicieron una invitación acá, estamos en casa de la abuela de doña Luisa se llama. Sí, es mi mamá. Sí, es mi mamá. Sí, yo me llamo Luisa. Doña Luisa. Ajá. O sea, su mamá de la lady y su mamá de yo. De ranchero. De ranchero. Nosotros ya no le decimos Willy, sino que ranchero. Ah, ranchero. Nosotros sí le decimos Willy, ¿verdad? No, yo no le digo Willy, yo le digo Angie. Angie, ¿por qué? Ah, sí, la lady Angie, porque como él se llama Ángel. ¿Cómo te llamas, pues? Ángel, no entredo. ¿Ángel, te llamas vos? Sí. Uy, está bueno. Tengo cara. Cara de ángel ahí. Cuerpo de diablo. No, la verdad que pues ya nos invitaron hoy porque estamos celebrando lo que es el cumpleaños de Willy y de la mamá de Willy. Ella es Lady, es su hermana. Hola. De Willy. Hermana de Willy. Willy. Yo soy la mamá de Willy. ¿Qué tienes que decirle al público, Lady? Gaga. No. Yo me quedo. Él no es una artista. Esa. Él no la ha escuchado. Tiene bonita música. La música de ahora son los pendejales. Sí. Bueno, pues para los que no me conocen, tal vez algunos sí, tal vez algunos no. Bueno, yo me llamo Lady Gómez. Soy hermana de Willy. Bueno, pues el día de hoy nos encontramos acá con el grupo de... Yo soy Miguel. Así es, ¿verdad? Sí. Nos encontramos acá echando unas tortillas y pues saludos para todos los que nos van a ver y que Diosito me los bendiga a todos. Así es. Y bueno, yo soy Luisa, la mamá de Willy también, ¿verdad? Y de Lady. Como van a ver, ¿verdad? Aquí estamos echando unas tortillas porque nos vamos a preparar... Ahí un almuercito, aunque sabe, es sencillo, ¿verdad? Pero ahí lo vamos a disfrutar bien. Y espero pues que todos los que van a ver este video, pues, que estén bien, ¿verdad? Y ahí también. Gracias a Miguel por decir, ¿verdad? De que sea. Sí, pero nos trajimos de raro. Sí. El motivo de nuestra presencia, de estar acá, es porque acá, mamá de Willy nos invitó a almorzar. Es lo que le voy a ir entendiendo yo. ¡A tragar! ¡A tragar! Almozar, ¿no? Pues, qué bien, ¿verdad? Por el motivo, no sé si es el cumpleaños, su cumpleaños, Willy. Sí, como el mío pasó, ¿verdad? No hace mucho, pero ahora es el de mi mamá. Pero no, no nos había comentado nada a Willy, ¿verdad? Bien, me dijo que era su cumpleaños, pero... A nosotros no, no, no. A nosotros no... Ah, ¿verdad? Entonces, ahí... No sabían algo, ah, pero... Qué bien, ¿verdad? Muchas gracias, doña Luisa. Esperemos de almorzar. Yo como doble, doble poción, ¿verdad? Ahí... No, qué bien, ¿verdad? Que estamos acá, ¿verdad? Qué bien, doña Luisa, ¿también cuánto? Ay, ya yo, pero el tal yo también, ¿verdad? ¡Venga, me pregunta! Va que la... La... Ajá, ¿qué? Oye, a mí me da curiosidad cuántos años está cumpliendo aquí. Doña Luisa se mira como de 38. ¡Ay, no! Tengo más. Ya ves. Sí, tengo más. Ah, a ver, no, pues qué bien, ¿verdad? Que vamos a compartir aquí con doña Luisa y su... Doña Luisa. Familia. Bueno, ya que... Disculpe, la... Yo, es mala educación, pero yo... Antes cuando uno se disculpa con las personas, mi hermana, ¿verdad? Disculpe la pregunta, ¿cuántos años va a cumplir? Está cumpliendo. Pero como él dijo que no se valía, ¿verdad? Que no se puede, ¿verdad? Entonces, ni aunque... Ni haga un disculpa adelante, ¿verdad? Y aunque se esté escupando. Así que... Lo ideal para saber cuántos años tiene aquí doña Luisa, le tiene que preguntar Lady a la mamá porque son mujeres. Ah, sí, le gusta a tu mamá cuántos años tiene. Ella sabe. Doña Luisa. La Lady sabe. Doña Luisa, ¿cuántos años cumplen? Ya que si un hombre no le puede preguntar, entonces ella sí le puede preguntar. Ella cumple 42 años. 42 años que yo le he arreglado. Bueno, ya no estoy cumpliendo. ¿Una ella cubre, Luisa? Sí. No, con todo respeto vamos a poner. A unos que tenemos 36 ya nos dicen que tenemos como... ya parecemos como de 50. No, tampoco. Así me dice la gente. La gente me dice a mí, Miguel, ya parece de 50 o de 60. No, como decía mi hermana, la más grande, va. La más grande parece que tiene la de nosotros. Es que tiene... Alguien tiene más de 50 años. Pero cuando ella tenía 40 años le decía a Don Manuel, Don Manuel es de la farmacia. Este... Yo estoy triste, le decía a ella, porque ya estoy vieja. Le dice a Don Manuel, pero ni yo que tengo más de 50 años, yo no siento triste. Dice herba, decía, va, porque ya no está. No, porque a mí me dicen que soy chavo rojo, que por mis pantalones, que me gustan la forma que se viste. Que él se viste. No, pues yo pienso que... Yo pienso que... Yo voy a hacer como la... Como voy a sacar el tiktok de la groya, a ti, a mí me gusta andar de pelo suelto. ¿De veras si el pelo suelta? ¿Cuál pelo suelta? No, ahí está. Ah. No le miraba la colita. No, bien, ahí está. Va, como digo, va. No sabía, no. Ay, mamá, no la va a reír porque eso no para. Porque después le tienen que echar aire, porque... Ajá. No, como vengo, enséñame la colita, le dije ahí. Bien rojita se puso. Sí, así es, pero no para reír. Ay, no. Ay, no. Se queda como que ya casi mira a Diosito. Se le va el aire, ¿no? No, se comienza. Echale aire, Eduardo, echale aire. Ay, no, nada, tiene que echar aire. Bueno, yo creo que... Está bien, está bien alegre, ella Luisa. Yo creo que las personas, pues, primera vez van a conocer a... A la familia. Acá en tu canal, ¿verdad, Miguel? Sí. O ha salido algún alumno, ¿verdad? No. Primera vez. Primera vez, ¿verdad? Y... Ajá. Que bien, ¿verdad? Y ahí sí que 42 años es... Es bastante, ¿verdad? Sí, ya tengo mis años, ya, gracias a Dios. Ahí sí, como dijo, gracias a Dios, ¿verdad? Aunque no se va a hacer una gran fiesta, va aquí un almacito así sencillo, pero... Lo importante es que uno esté bien de salud, tal vez no al 100, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tal vez no al 100. Y si alguien, discúlpeme, si alguien quiere también conocer el canal de... De la hermana de Willy, se llama... Se llama... Eh... Gladys Gómez. Sí, Gladys Gómez, gente. Porque es de los otros chiquitos. Lo voy a buscar y lo voy a presentar ahí. Por si alguien quiere seguirlo, si ellos tienen buen contenido, que se caen del caballo, que montan caballo, que... Se cambia. Era ordeña, ¿verdad? Sí. Sí, aprendió ordeña. Qué bueno, porque yo dije a mi papá, a mi abuelito, como era legado, cuando me ponía cereza y me iba a la china y no me gustaba. No a todos les gusta ese trabajo. Depende. Porque... La ley dice, aprendió a Willy también, el que no quiso fue el otro más grande. Él sí no dijo que a él no le gustaba. No le llamaba la atención. Se escribe. Cuando vuelan para que le pongan nombres, pongan un nombre así, no muy complicado para que el buscador lo... Lo reconozca. Está como Gladys Gómez Gómez Gómez. ¿Cuál es tu segundo nombre? Lady Magnovia. Magnovia. Ah, no está mejor la dice. No le gusta. ¿Por qué a los papás le ponían unos nombres tan feos? No, es que ella se llama... Ya le dijo feo a mi nombre. Es que ella se llama Magnovia por el nombre del papá, porque él se llama Magnovo. Por eso se llama Magnovo. Pero soy la única que... Como que le hubiera puesto yo a la Adriana Miguelina. Pero así ya no, pues. Debe poner a Angelina. No, pero hay un amigo que le dice... Este... Bo Lady le dice, no te voy a decir Magnovia, porque ella tiene otra cuenta, entonces está por Magnovia. Le dice él. No te voy a decir Magnovia, no te voy a decir Magnovia. Ahí está el canal de allá. Mi canal es chiquito. Espérate. Por el reflejo. Ahí está. Gladys Gómez G.T. El de allá es chiquito. Ahí está. ¿Ya lo viste? Ya. Bueno, ella tiene... Ahorita tiene dos mil suscriptores. Ay, sí, no se va a caer ahí en el agua. Dos mil suscriptores en el canal de ahí. Bueno, si la quieren seguir ahí, pues pueden seguirla. Sí, los que gustan. Los que gusten seguirlo. La leche les vende verduras. Yo les vendo verduras. No, 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 no. Es que yo nunca te he visto vender verduras. No, hombre. Les vende leche. Leche. La que quiera leche, Lady vende leche. Sí, hay leche. Leche de vaca. Ah, es que se van a hacer unos licuados. Es que vamos a hacer unos licuados de fresa con leche. Es de vaca. Ah, sí. Es de vaca. Pura vaca. ¿No te gusta? ¿No te gusta la leche de vaca? No, es que no a todos les gusta. Otra cosa que también hay que tenerle. Tienen problemas con eso. Yo tomaba ya rabia. Así terminaba y... Mira, pues, para ver, ¿sabías que no lo hubiera enseñado? Ya, ya, ya. Lo que pasa es que es lo que él se imaginaba. Ajá, es... No, es que no me gusta. ¿Por qué? No, me gusta. ¿No te gusta? ¿De bolsa? No, no, pero está bien. Tú usó la telita esa de encima. Ah, eso es lo que viste. Es más rica. No, es que lo que pasa es que... Haga vomitar a Miguel. No, lo que pasa es que cuando era pequeño, cuando era un chiquito. No, este, lo que pasa es chiquito. ¿Cómo se llama? Mi abuelo me llevaba así a ordeñar, vaya, a mí me caía mal. Y como él nos daba la leche así, ahí salía esa telita. Y yo me lo tomaba. Y mi abuelita me decía, si no te lo tomas, yo... Y no, miras que gran cagazón, me lo pasé como una semana. Y no es porque la leche esté mala. No, porque como vos tenés parásitos. Ese es el problema. Y yo tal vez, tal vez por eso no puedo ver la leche, porque como tal vez te estoy... Tengo parásitos. Sí, por eso es de que no le cae bien. Ya compré. Y no le dijimos, P, desde hace días de que está malo el estómago y no... No quiere. Como no quiere, entonces se ponga ni un lavado. Suave. Eso sí duele. Usted quiere que... No, pues aquí doña Luisa es muy alegre, es bien sonriente, ¿verdad? No, qué bien, ¿verdad? Que tenga la autoestima bastante alegre, ¿verdad? Yo creo que hay un... O sea que por el día que ella está contenta, porque siempre hay momentitos en la cual... Bueno, gracias, es que todos los días siempre yo haya sido. Ah, no, pues qué bien, ¿verdad? Ajá. No, pues, en lo que me... Willy, nada que ver con la mamá, ¿verdad? Sí, porque Willy es más, 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 más así. Yo ahí estaba escuchando que doña Luisa le dice un nombre, ella le dice otro nombre, aquí en el canal le dicen otra cosa, no le dicen Willy, ¿verdad? ¿Cómo le dicen? Yo Willy Berto le digo a veces también. Ahí en el canal, normal tengo... Luchero. Sí, así lo reconoce. Y los suscriptores, ¿no? ¿No le pegó a qué vez cuando le llegó bolo? Bien, le pegué. Yo no le embolé, yo así. Le pegué porque se llegó vomitando a la casa. Esa fue otra vez que... Ah, no era la... No, es que esa vez nos gustan dar el pelo sueldo. Pues sí. No, pero ya ahorita ya no llegó ahorita. Y a mí mismo me vino como a las 12, ¿verdad? Ah, ¿por qué? Ya me estaba esperando. Pues sí, porque me puso a buscar un limón y yo así decía la otra. Yo cubriendo. No, porque mira, eso te sirve cuando tu marido llegue a volver a decir, papacito, aquí está a su vez. Ella lo va a enterar. Ella lo va a enterar. Bien atendido. Que llegue y que se quede afuera. Sí. No le abre la puerta. No le abre la puerta. Porque yo no lo mandé a tomar. Ni que perdón, ni que nada, ¿verdad? No, pero ¿qué es? ¿Qué es que le diera la noticia a tu mamá que se nos dice? Tomo. Tomo. Tengo seda. Tengo seda. Ay, guat. Vamos a comprar un yumbito aquí. Entonces, muchas gracias a vos por la invitación. Lady. Ajá. Es un plan de ranchero. De ranchero. Pop. Y nada más ahí, pues, si quieres seguir el canal de Lady, ella sabe sacar leche. O sea, ardenar, ordeñar, ordeñar, ¿verdad? Sí, saca a ordeñar, sabe montar a caballo. Ahí le he visto yo que también sabe jugar pelota. Inyectar, ganar. Inyectar ganado. Darle. O sea, que si ustedes quieren ver un contenido un poquito más así, agricultor o más así de campo, lo pueden ver en el... Incluso también nos gustaría ver nosotros como ordeña, ¿verdad? Sí. Con la mano. No, no, pues sí, pero yo también puedo hacer hacer así, ¿verdad? ¿Cómo se le llama eso? Ordeñar, papá, ordeñar, papi. Ajá, que agarra la teta de la vaca. ¿Por qué? Porque la Lady es así. Es así, era loquita. Estoy un poco retrasada. No, pues yo no he temido retrasar. Ajá, que... Bueno, está bueno, pues, entonces ahí, pues, vamos a seguir torpeando porque... Vamos a seguir. Porque después van a ver lo que vamos a cocinar, ¿verdad? Ah, sí, vamos a ver lo que vamos a cocinar. Porque yo lo voy a hacer. Ahí vamos a ayudar. Ahí vamos a ayudar. Vaya, nosotros sorteamos y nos cocina. ¡Pila, pues! Ay, Dios, ¿quién dijo miedo? Ahí vamos a cocinar el pan. Gracias, ahorita le vamos a poner a escuchar, gallo. Gallito, 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 vente para acá. Allá está. No le vas a decir que va a hacer otra cosa porque... Allá le pedí el ojo. Mirad, mirad, mirad. Mirad, mirad. Mirad, mirad. Mirad, mirad. Mirad, 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 mirad. Mirad, jajaja, a ver. Está bien gordo. Sí, a ver. Está bueno para comer. Ese está como calculo yo unas 8 o 9 libras, calculo yo, ¿o no? Ah, ¿no? No. ¿Será que no? Le van a ojear el gallo a la abuela. ¿Abuela le ojea sus gallos? Ay, no, no.